Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy te voy a hablar sobre la teoría que debes saber sobre Regresión Lineal. El modelo de Regresión Lineal es tan simple que muchos argumentan que no es digno de ser clasificado como Machine Learning, pero a pesar de todo esto hasta el día de hoy es de los primeros algoritmos que se aprende en esta área, ya que es un método estadístico el cual nos permite resumir y estudiar las relaciones entre dos variables continuas cuantitativas. Pero antes de iniciar con la explicación te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo que se encuentra abajo, para de esta forma no te pierdas de ningún video. Ahora sí empecemos. La Regresión Lineal es una técnica paramétrica utilizada para predecir variables continuas dependientes, dado un conjunto de variables independientes. Es de naturaleza paramétrica porque hace ciertas suposiciones basadas en el conjunto de datos. Si el conjunto de datos sigue esas suposiciones, la regresión arroja resultados increíbles, de lo contrario tiene dificultades para proporcionar una precisión convincente. Matemáticamente la Regresión usa una función lineal para aproximar o predecir la variable dependiente dada como y es igual a a por x más b, donde y es la variable dependiente o la variable a predecir, x es la variable independiente o la variable que usamos para hacer una predicción, a es la pendiente o el valor que debe ser determinado, se le conoce como coeficiente y es una especie de magnitud de cambio que pasa por y cuando x cambia, b es la constante que debe ser determinado, se le conoce como intersección porque cuando x es igual a 0 entonces y es igual a b. Esta es la ecuación de Regresión Lineal Simple, se llama simple porque solo hay una variable independiente involucrada, que vendría siendo x. El objetivo con Regresión Lineal es minimizar la distancia vertical entre todos los datos y nuestra línea, por lo tanto para determinar la mejor línea debemos minimizar la distancia entre todos los puntos y la distancia de nuestra línea. Existen muchos métodos para cumplir con este objetivo, pero todos estos métodos tienen un solo objetivo que es el de minimizar la distancia. Una forma en que el modelo de Regresión encuentre la mejor línea de ajuste es utilizando el criterio de mínimos cuadrados para reducir el error. El error es una parte inevitable en el proceso de predicción, no importa cuan poderoso sea el algoritmo que elijamos, siempre habrá un error irreductible. Sabemos que no podemos eliminar por completo el error, pero aún podemos intentar reducirlo al nivel más bajo. Justamente es en este momento en que se usa la técnica conocida como mínimos cuadrados. La técnica de mínimos cuadrados intenta reducir la suma de los errores al cuadrado, buscando el mejor valor posible de los coeficientes de Regresión. Los mínimos cuadrados no es la única técnica para usar en Regresión Lineal, pero se selecciona debido a que utiliza un error cuadrado que tiene buenas propiedades matemáticas, por lo que es más fácil diferenciar y calcular el descenso del gradiente. Es fácil de analizar y computacionalmente más rápido, es decir, puede aplicarse rápidamente a conjuntos de datos que tienen miles de características. La interpretación es mucho más fácil que otras técnicas de Regresión. Comprendamos en detalle cómo usar estas fórmulas con un ejemplo. Se nos da un conjunto de datos con 100 observaciones y dos variables, altura y peso. Necesitamos predecir el peso dado la altura. La ecuación sería el de Regresión Lineal Simple, ya que solamente cuenta con una variable independiente y se puede escribir de la siguiente forma. Y es igual a A por X más B, donde Y es el peso y X es la altura. A y B son los coeficientes a ser calculados. Al usar Python o cualquier lenguaje de programación, no necesitas saber cómo se calculan estos coeficientes e inclusive el error. Razón por la cual a la mayoría de las personas no les importa el cómo calcularla, pero es mi consejo que debes por lo menos tener un conocimiento al respecto para de esta forma te acerques a ser un maestro en estos temas. La forma para calcular estos coeficientes es fácil e inclusive si solamente tienes los datos y no tienes acceso a ninguna herramienta estadística para el cálculo aún así podrás hacer la predicción. La fórmula para calcular el coeficiente A es como se muestra a continuación. Por su parte el cálculo de B es mucho más sencillo, este es igual a la media de Y menos A por la media de X. Hablemos ahora sobre las suposiciones de la regresión lineal. La regresión es una técnica paramétrica por lo que hace suposiciones. Veamos alguna de ellas. Existe una relación lineal y aditiva entre las variables dependientes e independientes. Por lineal significa que un cambio en la variable dependiente por un cambio de unidad en la variable independiente es constante. Por aditivo se refiere al efecto de X y Y son independientes de otras variables. No debe haber correlación entre las variables independientes. La presencia de correlación en variables independientes conduce a multicolinealidad. Si las variables están correlacionadas, se vuelve extremadamente difícil para el modelo determinar el verdadero valor de las variables independientes sobre las variables dependientes. Los términos de error deben poseer varianza constante, ni deben correlacionarse. La presencia de correlación en términos de error se conoce como autocorrelación y afecta de manera drástica los coeficientes de regresión y los valores de error estándar, ya que se basan en la suposición de los términos de error no correlacionados. La variable dependiente y los términos de error deben tener una distribución normal. La presencia de estos supuestos hace que la regresión sea bastante restrictiva, es decir, el rendimiento de un modelo de regresión está condicionado al cumplimiento de estas suposiciones. Una vez que se violen estas suposiciones, la regresión hace predicciones tendenciosas y erráticas, por lo que se deben tener en cuenta cuando se trabaja con este algoritmo. Con esto finalizamos con el video, espero que tengan más claro lo explicado acá. En un próximo video profundizaremos un poco más sobre este tema, pero esta vez utilizando la librería Scikit Learn, por lo que te recomiendo a que te suscribas al canal para que no te pierdas de nada. De todas formas, si tienes alguna duda lo puedes dejar en los comentarios y con gusto los responderé. Te invito a pasar por el blog en donde encontrarás mucha más información sobre este tema. El link te lo dejo en la cajita de descripción. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.